Siempre nos han dicho que el levantamiento de pesas no es para las mujeres, que es un deporte más para hombres, pero nosotros como mujeres podemos hacer todo, ¿no? Y pues nada, creo que nosotras somos unas guerreras, somos mujeres que podemos hacer lo que queramos. Hola, yo soy Yanji Palacios, deportista olímpica del levantamiento de pesas y pues soy del Puyo y ahora estoy acá en Pichincha. Bueno, yo empecé en este deporte por medio de mis hermanos, primero de mi hermano mayor, Javier Palacios. Él fue el primero que fue al gimnasio, un gimnasio de pesas allá en La Shell, después se unió Neisy y posteriormente ellos dos me jalaron a mí al levantamiento de pesas. La primera vez que toqué el gimnasio tenía 10 años, la primera vez que fui cuando mis hermanos ya entrenaban, fui a verles nomás, pero inicié en realidad a los 12 años. Bueno, yo cuando inicié, corría muy rápido, era muy veloz y me gustaba lo que era la modalidad de los 100 metros en velocidad y hacía también 120, una vez hice 400 metros, pero no, me fundí. Siempre competía en eso, pero nunca me dediqué como que en sí al atletismo porque tiempito después ya empecé a practicar lo que es el levantamiento de pesas. Al principio sí era como que un poquito de, me acomplejaba, ¿no? Yo siempre desde muy pequeña he sido súper definida, he siempre tenido como que los brazos así súper grandes. Uno iba al colegio y a veces sí como que le decían como que, ay mira, el cuerpo se te va a hacer como hombre que ni sé cuánto. Porque decía como que, sí, sí, es verdad. Pero después, o sea, me fui dando cuenta que, o sea, esto es lo que soy, ¿no? Esto es lo que soy y así me tienen que ver y si les gusta bien y si no, pues ni modo, así estoy. Y si yo me siento cómoda con mi cuerpo, con lo que soy, con lo que hago, con el deporte que hago, o sea, para mí está bien. Mi vida cambió completamente. Para bien, ¿no? Para bien. Después de los Juegos Olímpicos, que fue un antes y un después de Angie, definitivamente fue una transformación enorme. No me imaginé que tal vez con los resultados que tuve después de los Juegos Olímpicos, iba a ser una gran acogida, ¿no? Fue algo muy, muy bueno, muy emotivo. Bueno, mi experiencia en los Juegos Olímpicos fue una experiencia muy, muy bonita. Yo creo que antes de llegar a Juegos Olímpicos era otra persona. Una niña me sentía así. Súper nerviosa, viendo tantos deportistas que han tenido como que más experiencia en Juegos Olímpicos. Esa era mi primera vez en Juegos Olímpicos. El saber que todo el mundo estaba poniendo los ojos en mí fue como que algo completamente grande, ¿no? Me ayudó a madurar mucho a nivel deportivo. Me ayudó como que a aclarar muchísimo más mis metas, ampliar más mi mente. A querer, desear más. Y me lo han dicho, que las personas que llegan lejos son las personas que tienen hambre, ¿no? Y pues yo creo que eso me abrió mucho más al apetito. O sea, es algo completamente hermoso lo que viví ahí en los Juegos Olímpicos. Sí hubo un tiempo en el que yo ya me sentía completamente cansada, agotada, física, psicológicamente. No quería saber ya nada de las pesas, no quería saber nada, 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 ¿no? Pero hubo personas que estuvieron ahí, ¿no? Para tratar de motivarme y que no pierda como que esa visión que yo tenía desde muy niña, ¿no? Me ayudaron como que a inclinarme de nuevo al deporte y a seguir trabajando. No todo es color de rosa, siempre van a haber problemas, dificultades, circunstancias en la vida, pero... Yo creo que gracias a esas personas me pudieron como que ayudar y guiar y hacer que vuelva como que el sueño. La principal estaba mi hermana, que ella siempre me decía, no, tienes que seguir adelante. Es un momento en el que uno se siente como que, no, o sea, ya no puedo más. Son momentos que pasan, que pasan en la vida. Bueno, mi relación con Neisy y con Jessica es... Muy buena. Desde mi primera competencia internacional, que salí, que fue en el 2015, salí con Neisy. Ella siempre me motiva, me aconseja. Y de igual manera con Jessica, igual siempre hemos tenido muy buena relación con todas. Me gusta estar mucho como con personas positivas, que te motivan también a salir adelante. Me gusta la música. Casi siempre yo soy la que pongo la música en el entrenamiento. De todo, ¿no? De todo. Nosotras, el reggaetón, salsa, hasta con Vallenato entrenamos. Bueno, el sentimiento que conlleva este deporte, yo creo que... Amor, respeto, disciplina, constancia. El deporte es lo más bonito que pueda haber en la vida. Te enseña muchas cosas. Te ayuda a relacionarte con muchas personas. A conocer países, gente, otras culturas. Y eso es algo muy bonito. A ver, el levantamiento de pesas lo describo como un deporte fuerte. Rudo, diría. Donde te marca muchas, muchas cosas. Te trae mucho, mucho dolor, muchas lágrimas. No sé. Yo creo que es muy explosivo. Más que la fuerza, es la técnica. Es la mentalidad. La visión que uno como deportista puede tener. Es un deporte que sí te trae, así como... Te trae muchas alegrías. Es también que trae mucho dolor. ¿Por qué sigo? Bueno, yo creo que sigo en este deporte porque... Me transmite mucha paz. Tranquilidad. Ver que muchos niños quieren llegar a ser como nosotras. O llegar a ser mucho más que nosotras. Motiva, motiva mucho eso. No sé, también creo que la infancia que tuve que pasar. Y ahora encontrar este deporte. Y saber que esto es lo que me gusta. Que esto es lo que me apasiona. Que esto es lo que puedo hacer las cosas bien. Creo que me ayuda también lo que es mi familia. La vida, que cómo me ha cambiado. Si bien es antes, éramos una familia de muy bajos recursos. Y ahora yo creo que gracias a Dios, a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación. Sí nos ha cambiado bastante la vida. Y... Somos mujeres que podemos hacer lo que queramos. Bueno, yo tengo muchas metas en mi vida, pero... La más importante en este deporte desde que inicié es... Poder llegar a ser medallista olímpica. Ya llevo 11 años en este deporte. Quiero tener mi carrera. Voy a empezar a seguir lo que es el área de comunicación. O sea, que se afecten tal y como son. Uno no puede cambiar la mente de las personas, de las otras personas. Pero sí puede empezar con el cambio con uno mismo. Si tú te aceptas tal y como eres. Si tú te quieres, te respetas. Yo creo que... No te va a importar lo que te digan los demás. Y si tú tienes tus metas claras. Lo que te digan los demás no tiene por qué afectarte. No importa. No importa. No importa. Música Levantando con vallenatas y muchos de los seguidores decían que cómo nosotros podemos entrenar con vallenatas, ¿no? Pero, o sea, claro, todo ayuda y pues igual nos sentimos bien, yo creo que con el género de música que pongamos nos sentimos bien, bien levantando.